Hoy sé que la vida no es como pensaba yo Hay días felices, hay días de dolor Mis 22 años fueron tan felices Pues de mi abuelita fui su adoración Mi padre, mi orgullo, mi ejemplo, mi apoyo Cariño y consejo, nunca me faltó Ahí están mis hermanas, Licit y Gaviota También a mis tíos, recordaré yo Nos vemos mi gordo, ahí nos vemos mi dog Churros y la fina, que no les tocó Se despide el chino, ya se va con Dios Ay mi virgencita, ay Dios mi señor Dale a mi familia, fuerzas por favor Los miro muy tristes, los miro llorando Dentro de esta caja, estoy desesperado Donde quieran que se encuentre mi chino De parte de su familia Lares Puro Cuenca Medurango señores Recuerden mi alegre Atrabancador, bailando un guapango Bailando un cumbio Mi gusto ya saben, ver correr al máscara Chulada de moro, como me gustó Tío Héctor le encargo Tío Héctor le encargo, a usted y a mi padre Cuiden y conserven, siempre mi camión Tarde de domingo, mi vida acabó Pero no estén tristes, yo estaré mejor Llegué con mi abuelo, él me recibió Los miro muy tristes, los miro llorando Que quisiera salirme, solo pa' abrazarlos Poder explicarles, sin poder calmarlos Pero no es posible, ya me van bajando Francisco Javier Lares, en mi cruz han marcado Francisco Javier Lares